Bueno, el limonero está un poco mejor, ya tiene brotes nuevos, ya no hay señales de enfermedad y entonces voy a hacer lo que tenía pensado previamente antes de encontrarme con eso, que ya lo resolví que es darle una base, no sé si han observado ustedes que los arbolitos tienen como una base de tierra a su alrededor para evitar la competencia de las malezas Bueno, yo acá tenía todo un borde hecho con esos palitos y con una red para que no entren los gatos y tenía plantadas caléndulas, la caléndula lo que hace es que los bichos se vayan a ella y no ataquen las plantas Más o menos, el limonero tiene que tener a su alrededor un diámetro como la altura de la planta Un círculo de tierra sin malezas y con flores, eso es lo que voy a hacer ahora Cada vez que hay yuyos de todo tipo, cuando yo corté el pasto esto lo dejé, yo en general lo voy sacando pero nunca terminás como de sacarlo de raíz, entonces lo que voy a hacer es un, voy a aplicar un método con cartón y compost y voy a dejar los, las malezas las voy a dejar con raíz y todo, voy a cortar la parte de arriba nada más y ahora les muestro como vamos a hacer, con ese método vamos a sembrar caléndulas Bueno y como te dije voy a cortar, solamente para que el cartón no me quede muy levantado voy a cortar superficialmente así, pero voy a dejar todas las raíces, ahora te muestro como queda Bueno, si vos mirás, acá hay una caléndula de las que yo había plantado, que quedó pero ves, están estos pastos que son súper duros y si yo los tironeo y intento sacar de raíz, nunca termino de sacar la raíz no sé bien cómo se llama, pero es un pasto requete duro, acá hay otro entonces lo que hacemos es aprovechar todas las plantas que quedan abajo que van a servir de nutrientes porque se van a descomponer y al no tener sol se va a terminar muriendo de a poco esa planta es una forma de desmalesar sin arrancarlo bueno entonces ahora voy a poner unos rastrojos, primero voy a regar un poco antes de cubrir bueno y acá le podrías poner rastrojos, hojas secas, ramitas, lo que tengas tiene que estar seco bueno, ahí está y un poco de compost y ahora el cartón este es un método que se llama no dig que se puede aplicar en cualquier parte que vos tengas pasto y que quieras empezar a cultivar vamos a cortar esta parte para darle forma cuadrada más o menos te vas yendo por las líneas darle forma redondeada acá para hacer más o menos un círculo una vez que cortas una punta si te es más fácil podés apoyar el pedacito ahí y cortar marcar con una lapicera y cortar ahí otra cosa que voy a hacer es un círculo en el centro como para que entre la planta esto está abierto yo necesito que esté completamente cerrado pero voy a usar esta abertura de la caja para hacer el círculo interior para aprovechar ahí si vos no tenés esto abierto vas a tener que dibujar un círculo en el centro y recortar podés usar por ejemplo una tapa así como tengo yo marcar con una lapicera si querés yo hago más fácil así y ahí me quedó marcado el círculo bueno vamos a ponerlo allá con un poco de rastrojos el cartón arriba termina con compost y ahí podés directamente sembrar es importante que donde está la abertura de la caja esta lo tapemos con un pedazo de cartón para que por ahí no se nos salgan las malezas entonces le pongo así un pedazo mojado de cartón para que me tape esa abertura asegurarme de que no quede ningún espacio para que puedan salir bueno y así quedó lo más importante es que en el borde pongas bastante tierra o compost si no tenés compost es lo mismo una tierra que esté linda húmeda y que tapes bien el cartón después lo pisoné un poquitito y ahora lo que voy a hacer es sembrar mira acá tengo unas semillitas de rúcula mías que como esto crece enseguida lo que me va a ayudar es a mantener con algún pastito y de paso me la voy comiendo y semillitas de caléndula que coseché ahí te las muestro son estas semillitas de caléndula cuando sale la florcita después se seca y en cada florcita hay un montón de semillitas si vos las guardás después tenés caléndulas para siempre y si no las cosechás caen y se vuelven a resembrar es una de las plantas que la ponés y nunca más tenés que volver a plantar así que bueno voy a plantar algunas semillitas de estas cada tanto no muchas bueno ves ahí se ve cada tanto una después si son muchas las puedo sacar las tenés que ir podando las caléndulas para que se mantengan lindas y en el centro le voy a poner la rúcula que la voy a tirar este al boleo si así un montoncito como espolvoreando ves caen unas cada tanto y lo tapo con apenas un poquito de tierra bueno terminado vamos a regar otro poco así medio de lejos para no mover las semillitas y lo que voy a hacer es para que no se me seque toda la tierra le voy a poner un poquito de hojas secas arriba y ya está terminado espero que te haya gustado que te sirva esto como para utilizarlo en todos los árboles frutales y acordate de ponerle flores para que vengan muchos polinizadores no te olvides de suscribirte al canal así te enteras de los nuevos videos nos vemos